En Buenos Aires CELU podés encontrar variedad en equipos importados con garantía y cambio inmediato por fallas dentro de las 48 horas. Clic arriba a la derecha o en el link en la descripción para más información. Volví hace muy poco de China y tengo 50 mil millones de minutos de video porque me la pasé grabando y sacando fotos. Porque vi tantas, tantas cosas divertidas, graciosas, tristes, de todo que probablemente este no sea el único vlog que vayan a ver del viaje, sino que probablemente sean varios videos. En este es posible que vean todas las cosas random, locas que me fui encontrando en la calle porque había algunos viajes, algunas excursiones que me sugerían hacer que en vez de hacerlas en transporte público decidí ir caminando. Entonces en la calle me iba encontrando con un montonazo de cosas. Este pequeño preámbulo lo hago simplemente para que sepan que van a ver ciertos videos que no van a tener un orden cronológico, lógico o pensado, sino que directamente grababa lo que veía en la calle y lo que me parecía divertido o interesante por lo menos para conocer un poco de lo que es la cultura de China en general. Así que van a ver que van a hacer varios videos random sin una orden en el cual se pueda seguir, sino que es lo que fui encontrando. Y para aquellas personas que me van a preguntar, porque seguramente les interesa saber, todo lo grabé o casi casi todo con el Motorola Moto X Play con el cual estoy grabando en este momento. Hay unos pequeños pocos videos que grabé con el Xiaomi Redmi Note 3 puramente por un tema de que necesitaba batería en ese momento y usé el otro teléfono. Pero en general todo con el Moto X Play, todo a mano y de vez en cuando, como en este momento, utilizando un gimbal o estabilizador que me llegó allá en China, el cual va a tener su videoanálisis por separado y de forma detallada. Así que, ahí no he dicho todo esto, arranquemos directamente con el vlog. Ahí está el Boeing 777 de Eminence. Así comienza este vlog. Nos vemos en un rato. Este es el centro de entretenimiento de la parte de atrás. Tengo uno de los asientos en realidad que me tocó a mí, 49A de Eminence. Fíjense que acá tenemos un toma para 110V, 60Hz. Ah, lástima, claro, no es 220, así que si llego a conectar acá a una PC, vuela todo. Complicado, qué raro cheque que haya un toma en un avión de 110V. Está extrañísimo. Este es un control remoto que no tengo en la mayoría para qué va a funcionar. Supongo que para manejar tal vez esto que está acá arriba, que es una pantalla táctil, a ver, resistiva, parece que sí. No, a ver, vamos a tocar un poco más fuerte. Ahí está, perfecto. Ahí está, listo, ahí le tomé la mano. Bueno, la cosa es así, fíjense, acá tenemos el control, ¿no? El control lo sacamos, apretando este botón, sale y tiene un cablecito, para que obviamente no lo podamos llevar, de regalo. Tenemos varios botones, uno, dos, tres, cuatro, bla, 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 canal, volumen, etcétera, etcétera. Pero, cuando lo damos vuelta, fijémonos que tenemos un D-pad con teclado QWERTY y acá en la derecha tenemos los cuatro botones. Sí, señores, hay juegos. Vamos a tocar acá, vamos a arrancar e ir a, por ejemplo, entretenimiento. Lo voy a manejar con la mano porque si no con la otra no puedo grabar quilombo. Aparte, la gente me escucha, me las hablo. Voy a salir de acá, estoy haciendo cualquier cosa. Tenemos un montón de películas, fíjense, tenemos Zulander 2, tenemos Deadpool, Deadpool. Se salió hace rey poco, no puedo creer que está acá. Impresionante, pues vamos para atrás. Vamos a salir de movies, de películas. Vamos a ir hacia la derecha, dale, dale, ahí está, sacamoslo acá. Más, más. Perfecto, ahí estamos en games, juegos, porque quería llegar para que vieran, así se reían un ratito. Y tenemos juegos que, bueno, obviamente, ¿quién va a conocer, no? Pero bueno, no hay Mario Bros., que era lo que yo quería, quería un Mario Bros., un Sonic. Ya está, encima, fíjense, hay algo re divertido, que el control tiene hasta los shoulder buttons, o sea, acá arriba a la derecha e izquierda tenemos los botones, y sí, ya sé que está fuera de foco, pero chicos, no hay nada de luz, así que el pobre Moto Kee Play está haciendo un decente trabajo que va a hacer. Así que voy a empezar a ver películas, porque hay de todo. Como no, por supuesto, vamos a hacer el unboxing de los auriculares que vienen acá, que son definitivamente mil millones de veces más decentes que los que he visto en otras aerolíneas, que son los in-ear clásicos acá, estos son over-ear. Vamos a ver si puedo abrir la bolsa con una sabana, lo cual dudo mucho. A ver si con las uñas, las cuales me corté ayer, puedo hacer algo, no. Voy a romper la bolsa, y ahora vengo. Bien, listo, acá están. Vamos a ver si los sacamos de la bolsa. Y acá los tenemos, son super ultra, recontraplásticos, pero vamos a ver después cómo es que suenan. Obviamente tengo mis auriculares, ¿no? Pero está bien, son mejores que los que usualmente dan. La escalera, esto supongo que es normal, y nos hicieron meternos en un bondi, un micro. Ya hay otro, porque aquellos que vamos a Hong Kong nos mandan directamente en el micro. Hay mucho, mucho ruido de fondo, por eso estoy hablando bien fuerte al lado del micrófono, pero eso está rara. Mira el pedazo gigante de avionazo enorme. Dijeron que no podía grabar, no sé por qué, pero bueno, no voy a dejar de montarlos acá el super bondi de Dubai. Así que después de unas más o menos 18 horas y media de viajar sin parar, ahora tengo 4 horas de espera y después 8 horas más de viaje. Viajar a China, chicos, no es joda. Caminando para hacer la conexión de Dubai a Hong Kong, y este es el aeropuerto de Dubai de noche. No hay nadie. Sí, bueno, atrás está la gente que vino conmigo, ¿no? Pero somos re poquitos, es impresionante. A ver, vamos a prestar atención a un cartel, porque si no voy a ir a cualquier lado. Conexiones, supongo que es derecho, ¿no? Tengo entendido que este aeropuerto es como una ciudad, o sea que es gigantesco, así que... Voy a dejar de grabar por un segundo. Está Huawei por todos lados, tremendo. P9, Mate 8, por todos, todos lados Huawei. Huawei voy acá, Huawei allá. Muchos autos Ford, todavía no vi cosas ultra locas, Ferraris por todos lados, pero bueno, supongo que tal vez no voy a poder verlo porque voy a quedarme adentro del aeropuerto, ¿no? Pero, a ver, conexiones. Acá dice para la izquierda y allá dice para la derecha. Habrá que atravesar el vidrio, qué sé yo. No sé, voy a leer bien y nos vemos en un rato. Pueden ver la cara de más o menos demacrado, muerto, después de, qué sé yo, 18 horas y media de vuelo, más tiempos en el medio y todas esas cosas. Ya estando acá en Dubái, por lo menos en el aeropuerto, se nota esa cosa machista de franceses árabes. En donde, bueno, por ejemplo, recién acabo de pasar por la aduana, por una mujer le hicieron mostrar todo, básicamente, lo que tenía. Y es como que a mí me querían hacer pasar antes. Y yo como que estaba esperando y no, la fila es el primero, entra primero, sale, ¿no? Fuerto de Dubái con los suprapeses tropicales. Suprapés, ¿qué onda el Moto G? ¿Te va un Moto G a vos, no? ¡No! Lo que está acá, piensen por dos segundos, qué puede llegar a pasar si presiono este botón. Por lo menos, qué música puede llegar a sonar en el aeropuerto de Dubái. ¿Pensaron? ¿Sí? ¡Vamos! Ahora vemos acá al señor gallo, que fíjense el nombre. Muy lindo como para regalarle un nene, Chocking Chicken. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si abarcamos a la gallina o al gallo. Especial para veganos. Bueno, acá estamos en el vuelo de Dubái a Hong Kong y otra vez tenemos la pantalla. Y pese a que supongo que es 10,1 pulgadas, 1200x800, no tiene mucha resolución. No es 1920x1080 ni a palos. Pero fíjense que el control de acá otra vez se puede remover y tenemos V-pad con botones. O sea, no sé acá si habrá otros juegos o si habrá los midis que otra vez, o sea, Pac-Man y esas cosas. Pero por lo menos podríamos ver como la pantallita estilo Wii U. Muy gracia eso que lo hayan diseñado de esta forma. Hasta fíjense que tenemos los shoulders acá arriba. La verdad que está bastante bueno. Lástima que bueno, no hay juegos. Olvídense que haya un Pokémon o un Mario Bros, no. Los primeros 5 minutos más o menos ya logré buggear la pantalla. No funciona nada, nada de nada. No puedo ni apagarla ni bajar el brillo ni nada. Así que supongo que voy a viajar las 8 horas y algo de viaje con una pantalla prendida buggeada. Genial, buenísimo. Después de casi 9 horas de vuelo, más todas las 10 millones de horas de antes, aeropuerto de Hong Kong. Así que ahora me toca esperar un ferry que nos va a llevar a Macao, que es la pequeña islita a la cual voy a ir para un ratito. No sé cuánto espera tengo, tengo que ir a bajar la valija primero. Espero que esté entera, no como vos, Iberia. Me rompiste la valija. No me lo olvidar nunca más. En Hong Kong la tienen re clara. Saben muy bien que la gente en la escalera está viendo el teléfono. Está todo súper indicado, es impresionante. Hay que tomarse un tren adentro del aeropuerto para viajar de vaya uno a saber dónde, pues no sé dónde estoy, a otro lugar que vaya uno a saber dónde. Lo único que tengo que hacer es buscar mi valija. Así que bueno, entremos al tren. Bueno, ya estamos arriba del ferry. Nos vamos ahora a Macao. Ahí están las grúas con las que asumo que suben toda la droga. Que van a contrabandear para Macao. Así que en un ratito nos vemos allá en la isla. Estamos en Macao, ya yendo al Sheraton, con obviamente la espalda y las piernas totalmente destruidas. Claramente ni bien llegué, me pegó una ducha y me clavo un relajante muscular. Si hubiese droga más fuerte también, pero no la tengo encima. No me hubieran dejado pasar al país. Vamos a ver la primer chinada con la que nos encontramos. A ver si llego a agarrarla. Ahí está el mega gigante patazo de hule. ¿Por qué? No lo sé. Pero bueno, está. Bueno, recién llegué al hotel. Estoy destruido, obviamente. Vamos a ver cómo funciona esto, si me muevo para atrás. Estoy caminando. Y si camino un poco más rápido para adelante. Finalmente a Shenlong, vamos a pedirle un deseo. Frank, ¿qué deseo le pedís a Shenlong? Que podamos volver sin problemas. Que podamos volver sin problemas y en un solo pedazo y que no nos crucemos con ningún Yakuza japonés. Bueno, esto que están viendo ahí es básicamente uno o dos o no sé cuántos escáneres, o sea, proyectores láser. Resultado sobre lo que asumo que es una tela negra, tiene una resolución del carajo, es espectacular. Este descubrimiento en no sé dónde, no tengo ni idea de dónde estamos. Pero fíjense una cosa, este es mi brazo. ¿Lo ven? Ahí están las Kinect que nos mapean. Y esas son lentejuelas, son nojuelas. O sea, no es una pantalla, fíjense, ¿ven? Es solamente en China hay estas cosas, chicos. Es impresionante. Ahí tengo dos cabezas, por alguna razón. Claramente la mano derecha con la que estoy grabando. Sigo teniendo dos cabezas, pero me ven ahí saludando con el brazo. Es de 496 veces que le pedimos a Shenlong que por favor reviva a Krillin. Y ya está con un poquito con la boli hinchada, ¿no? Como otra vez lo mataron a Krillin. Esto es lo que es caminar por las habitaciones del Sheraton. Esto es un pasillo largo. En cualquier momento sale un Jack Chin Olson con un hacha. Gracias. 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 Gracias.